pero esa distinción entre el feminismo como un fenómeno o hecho histórico como teoría que lo explica y como doctrinas que lo promueven empalma con lo que decía Cristóbal no solo el liberalismo no solo el marxismo también otras doctrinas funcionan en relación con el feminismo como doctrina lo impulsan, lo defienden y lo defienden con distintas razones pero yo siempre veo en eso un bien cuando algo que nos interesa por ejemplo los derechos humanos o la democracia o el feminismo hay distintas doctrinas que dan razones para apuntarse a ella, para apuntarse a los derechos humanos, para apuntarse a la democracia para apuntarse al feminismo yo diría enhorabuena mientras más argumentación haya en favor de la democracia aunque las argumentaciones no sean coincidentes, bien para la democracia, mientras mayores argumentaciones y razones se den en favor de los derechos humanos aunque no sean argumentaciones y razones compatibles mejor para los derechos humanos y mientras más explicaciones y planteamientos se den en favor del feminismo como hecho, como fenómeno pues mejor para el feminismo en consecuencia hay que celebrar la diversidad doctrinaria el feminismo tiene que celebrar eso, pero claro no es fácil ponerse de acuerdo en las razones pero se potencia la causa ¿no? se potencia la causa feminista si desde distintos lugares surgen voces no coincidentes pero que coinciden en que mire el feminismo es una causa para bien nunca para mal y ni siquiera para que se vea con un amenazo me acordé me acordé Agustín de Isaias Berlin sí, Isaias Berlin decía que para justificar la libertad como ausencia de interferencias y este radio inviolable de la personalidad se han articulado decía Berlin distintas teorías la santidad del contrato social el principio de utilidad el imperativo categórico los derechos naturales cierto Locke decía bueno al final decía da un poco lo mismo distintas teorías han articulado la necesidad de este espacio inviolable de libertad personal y eso es lo importante que terminemos un radio a pesar de que han sido distintas tradiciones algunas más yunaturalistas otras más contractualistas otras más consecuencialistas utilitaristas las que finalmente han llegado a esta conclusión interesante esa es una teoría acerca de la convergencia de las razones de las razones